qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy sargin willy y el día de hoy les traigo un vídeo corto referente a lo que es cómo configurar rápidamente y muy sencillo tu teclado y tu ratón en el nuevo sen estudio beta con el nuevo firmware beta estamos hablando del sen estudio beta 88 y lo que es el firmware 22 o el último firmware que sacaron para el cronus en esto nos da la posibilidad mi gente de nosotros poder copie pegar ya sea que alguien nos pase el código y nosotros lo pegamos bien fácil en nuestros en estudio en la parte de mapping y ya podemos nosotros disfrutar rápidamente de la misma configuración que tiene alguien más un amigo o algo por el estilo se los voy a mostrar aquí quiero que vean este es el nuevo sen estudio aquí es también un 88 32 bits ok y aquí yo tengo ya un mapeo que a mi punto de vista es muy bueno es muy bueno se asemeja bastante a lo que es el juego real con teclado y con ratón directo que no esté que están viendo ustedes aquí abusados que esto es una locura que yo hice ahorita de cometer así muchísimas una configuración demasiado random para que vean cómo puedo copie pegar la configuración que yo tengo a mi punto de vista que es la mejor para teclado y ratón y jugando con cronus en puedes utilizarlo en playstation en playstation 4 y 5 xbox 360 one xlc s en pc nintendo switch donde tú quieras que tenga su teclado y tu ratón obviamente esto respetando lo que es la autentificación tú ya sabes que tienes que tener conectado un control original en este caso si usas el xbox pues un original de xbox del lado izquierdo o si juegas en playstation 4 un control de play 4 original o si juegas en play 5 un control autentificador de terceros esto solamente para play 5 y si juegas en pc un control de xbox one o xbox series x ya no vale un control de xbox 360 abusados con eso entonces ya viendo esto amigos aquí tenemos no les voy a compartir ahorita lo de line settings porque esto es muy personal y no les puedo yo compartir settings que a muchos les va a ir mal después de voy a tener un vídeo de esto pero ahorita el mapeo rápido si amigos fíjense que aquí tenemos abajo unas nuevas acciones o nuevas cosas que nos aparecen como lo que es el copy y el paste el copy es para pegar tú para copiar tu configuración en un código hexadecimal ok el otro es paste para que tú pegues esa configuración que tú quieres entonces fíjense lo que vamos a hacer vamos y nosotros a donde estamos tenemos el el archivo yo tengo aquí por ejemplo el mapping primari se los voy a dejar en la descripción del vídeo mi gente voy a copiar esto aquí dice mira copia pega esto en el estudio en la parte de mapping primari abajo en donde está paste vamos a copiar esto control c o clic derecho pegar copiar y nos vamos horas en estudio y fíjense la magia amigos e paste boom y ahí está amigos la configuración que yo les recomiendo muy sencilla mouse y mouse disparamos normal con del derecho apuntamos izquierdo disparamos vale corremos con el shift golpeamos o apoyamos armas con la e granada con la g las tácticas con la q brincamos con space nos agachamos con la tecla c con el número 4 nos ponemos las placas o cambiamos de arma y también eso lo tenemos en secundario están a ver recargamos con la r o recogemos cosas le soltamos ítems dinero o algo por el estilo con el tabulador marcamos a los enemigos con la flecha arriba en este caso en el teclado le puse el alt izquierdo inspeccionamos arma con la y que es muy raro que se haga eso lanzamos las rachas con la tecla 3 abrimos el mapa con la tecla capital y en este caso pausamos el juego o cuando queremos checar lo del armamento y eso con la tecla escape que es lo más natural que se hace hoy en willy a mí no me gusta esta como la quito bien sencillo ya no ocupas tener conectado un mouse y un mouse y un teclado al cronus para poder mapear esto es muy padre doble clic y nos dice esperando fíjense bien yo quiero doble el mapa con la m ahí está lo abres con la m o lo quiero como lo tenías tú doble clic y caps capital oye lo quiero desmapear porque hay mucha gente que tiene mapeado por ejemplo este miren como lo desmapeo willy doble clic y dejamos apretada la tecla backspace que es con la que borras hacia atrás que tiene una flechita para atrás y la soltamos y listo ya se desincroniza se desmapeó vale ya tenemos uno le damos aquí se va a guardar listo ahora vamos por el secundario vamos a quitar todo esto vamos a poner mi código vale vamos al secundario lo copiamos ahora con el con el mouse clic derecho copiar y ahora vamos a ir al en estudio nuevamente secundario le ponemos paste boom ahí está amigos ya se mapeó es muy sencillo mi mapeo que tengo un mouse dale con la ruedita para atrás me gusta dar golpes con la ruedita para adelante me gusta recargar perdón este cambiar de arma y con la bolita hacia en medio del mouse me gusta recargar si tú tienes un mouse que tiene más botones a los lados pues le puedes mapear lo que tú quieras oye willy yo quiero que con esos botones haga cierta acción allí si es necesario que conectes un mouse directo al cronus ojo porque si no va a pasar esto miren doble clic y yo voy a apretar un botoncito de mi mouse que tengo a un lado pero yo no los uso porque tengo los dedos muy largos y no los alcanzo a tocar clic y me mapea una tecla del teclado eso está mal mi gente entonces ahí sí conéctense su mouse que ustedes quieren lo van a usar en su cronus conecten sólo para que hagan el mapeo vale y aquí quiero que vean voy a agarrar un mouse tengo aquí un mouse voy a conectarlo directamente al cronus en el puerto que va el mouse vale aquí está conectado y checamos aquí no me está reconociendo el mouse aquí tiene unas flechitas para que me lo rescan y miren el mouse es un asus y aún así me aparece como que el mouse no es reconocido pues ya ven que hay ciertas marcas que no las reconoce pero aún así la mayoría de mouse funcionan vale en el caso de los teclados es diferente ahora fíjense bien ahora si yo le doy doble clic aquí con el mouse de mi pc ojo el de mi pc me aparece ahora sí aprieta lo que quieres para que funcione vale y ahora voy a apretar el botón de los que trae a un lado mi mouse en un botoncito de los de un lado le voy a dar un clic chequense bien y ahora sí me está reconociendo que es una tecla del mouse voy a hacer lo mismo con este doble clic con el mouse de mi pc y ahora con el mouse de mi pc no con el mouse que tengo en el cronus no se me confundan y fíjense la diferencia eso es lo que les decía sale este es el que estoy apretando de mí me mi mouse de mi pc y este es el que tengo en el cronus cuando tú mapies esto tienes que apretar los botones de tu mouse que tengas en tu cronus doble clic con el mouse de mi pc y ahora voy a apretar ahora sí el botoncito que quiero que funcione en el mouse de mi cronus y ahí está amigos sale ahí lo tenemos ya listo ahí estaría yo ya lo que es mapeando directamente los dos botoncitos voy a desconectarlo del cronus los dos botoncitos de aquí estos son los botoncitos el que marcó como mouse key y mouse key g ok pero este ya lo tenía yo conectado el cronus este es un alámbrico que la mayoría de mouse en alámbricos funcionan pero hacen ciertos problemas entonces 100% recomendado que los mouse sean por cable mi gente vale que éste sea por cable el mouse para que funcione y no tenga ningún problema entonces así mi gente de sencillo ya tenemos mapeado nuestro mouse de los botones extras lo que es el movimiento les sugiero que lo dejen así naturalmente eso no ya si tú quieres mapear el control también lo puedes hacer aquí no puedes ajustar sensibilidades pero regularmente cuando juegas con teclado y ratón esto del controller no se mueve amigos vale ya tenemos nuestra configuración el movimiento déjenlo así ese no le muevan absolutamente nada y listo mi gente ya tenemos el copia y pega muy sencillo muy fácil ya sin necesidad de andar ahí tecleando o mapeando tú mismo simplemente usa esta utilidad del nuevo sin estudio de copy y paste espero que les haya servido para aquellos que les estoy este personalizando el nuevo script temporada 3 con 9 block que me lo han pedido con teclado y con ratón pues yo les mando esto para que ustedes hagan el copia y pega y así tengan rápidamente las mismas instrucciones que son las que yo les mando en su correo entonces nos vemos para la siguiente un abrazo cuídense mucho su amigo sargent willy que tengan un excelente día chau chau amigos